Bueno, posiblemente dentro del tema este que vamos a tratar hoy en este video, esté encuadrado el futuro de nuestro país, el futuro de la República Argentina y de todo un continente. Entonces, son temas que muy poca gente lo trata porque la emergencia, la prioridad es la pandemia, el hambre, la pobreza, en fin, todo lo que tiene acorralado todos los gobiernos en la región. Pero, si vos te querés proyectar sobre el futuro mediato, no inmediato, el futuro mediato, un par de años por decirlo, tenés que tener otro concepto de lo que va a suceder acorde como está planteado la demanda de los intereses que en este momento están peleándose. O sea, una guerra comercial, emprendida por Estados Unidos y China, y que afecta y va a repercutir mucho en nuestra región. Entonces, ¿dónde nos colocamos nosotros? ¿Qué vela tenemos en este entierro? ¿Y cuáles serían nuestras posibilidades para beneficiarnos o que suframos las consecuencias de una decisión errónea, una decisión equivocada? Nosotros vamos a analizar. Quizá no sea muy importante lo que nosotros vayamos a decir en este momento, pero sería bueno que, entre todos, analicemos las posibilidades, porque dentro de las posibilidades está nuestro destino. Por esa misma razón, cuando vos vas a hablar sobre un tema de este calibre, de este contenido, de esta importancia, tenés que tener la cabeza fría y el análisis tiene que ser no de acuerdo a lo que a uno le guste o le gustaría que suceda, o se imagina que pudiera ser lo mejor, sino acorde con los elementos que están en pugna y quién al final va a llevar la delantera. Todo esto no va a ser de inmediato, esta guerra se va a prolongar por varios años. O sea, son dos potencias mundiales, una económica monstruosa y otra militar poderosa. Y estratégicamente, geopolíticamente hablando, tiene mucha importancia las decisiones que se tomen. Nosotros tenemos que tener, como dije antes, la cabeza fría para no equivocarnos, porque está en nuestro destino un juego. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Entonces la pregunta sería, ¿pudiéramos nosotros no intervenir en el conflicto? O sea, hacernos los gansos y dejar que se rompan los huesos o la cabeza o que la batalla llegue a... Nosotros no tenemos previsto donde puede llegar. Y nosotros estamos impolutos, sin meternos, sin intervenir, sin participar. Aunque quisiéramos hacerlo, aunque Argentina y el continente quisiera hacerlo, no puede. Tiene que, en un determinado momento, tomar una decisión. ¿Y por qué tendría que tomar una decisión Argentina si está allá China y Norteamérica? ¿Nosotros qué tenemos que ver en eso? El 80% del país nuestro está enajenado y los dueños de ese enajenamiento son corporaciones internacionales con base en los Estados Unidos. O sea, no están en China. ¿Cuánta es la inversión de China en corporativamente hablando, en relación a la inversión corporativamente hablando de Occidente, vamos a decir, de Estados Unidos fundamentalmente? ¿Cuánto es? Ponerlo en la balanza. Y ponerla a balanza los intereses que eso representa. Entonces, nosotros a lo mejor nos convendría ahora, a priori, hacer negocio con China, porque China, con tal de meterse en el continente y dominar estratégicamente el futuro de toda la riqueza que nosotros tenemos, ellos tienen mercado, ellos tienen necesidades, les podemos criar chanchos, les podemos criar gallinas, en fin, les podemos hacer negocios extraordinarios, pero a corto plazo y a largo plazo, ¿qué nos va a pasar? ¿Siguiríamos el aislamiento y la presión no solamente del comercio estratégico de Estados Unidos, sino la parte financiera? Nosotros somos satélites dependientes de los intereses de la banca internacional que opera desde este país. Jodido es la decisión y jodido es no verlo con, como te dije antes, con la cabeza fría. Acorde como están planteadas las situaciones estratégicas en estos momentos, da la impresión de que Estados Unidos se quiere replegar de todo el poderío financiero y económico que tiene depositado en China. O sea, la gran industria que le ha costado ceder espacios políticos, pero que le ha beneficiado económicamente la situación financiera. Pero resulta que los chinos al darle la oportunidad de operar la industria y la banca de este país, allá, ellos se han enriquecido y se han y han adquirido un podrio extraordinario. Entonces, parece que ahora, no sé si llegara a cambiar el gobierno, cambiaría la estrategia, pero estos no se mueven por sentimiento. Esta gente analiza las cosas y considera que ahora Estados Unidos debe producir un retorno al origen, o sea, volver con todo su poderío estratégico, industrial, sobre el territorio, porque se está quedando aquí, está empezando a padecer acá la falta de trabajo, en fin. No tiene posibilidad de proyectar a futuro como están las cosas ahora. Y entonces, tiene un problema que lo están tratando. Da la impresión que tiene Latinoamérica que, les guste o no les guste, somos los socios naturales de Estados Unidos. Y una hambruna generalizada en el continente nuestro le creía un enorme problema a este país y ya se lo mostró el año pasado cuando empezó a avanzar Centroamérica sobre la frontera de Estados Unidos que si no hubiera sido por la maestría de López Obrador, esto estuvieran con el que te dije en la mano. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos beneficiarán, sacaremos ventajas, tendremos la astucia inteligente de pensar hacia adelante y en función de ese pensamiento sacar beneficios y consolidar nuestra situación o no, consolidar nuestra situación económica, financiera, social, cultural, en fin, todo el proceso que implica caminar hacia la riqueza porque tendríamos fuentes de trabajo extraordinarias, tendríamos asegurados mercados y entonces ahí viene tu pregunta y cuánto va a durar el poderío económico de Estados Unidos que supuestamente muchos opinan que está a punto de, en fin, de sufrir un colapso, esa es otra pregunta, pero nosotros pase lo que pase, nosotros no podemos incidir para que nada cambie. Por otro lado, el hecho de que nosotros estemos encadenados a las decisiones estratégicas de Estados Unidos y eso nos condiciona mucho porque una acción de rebeldía de nuestra parte sería un desacato que nos costaría mucho y vos me dirás no, por el nacionalismo, en fin, todo el que recitar, yo te lo digo del peronismo, mi teoría es, no te creas que yo me he doblegado, pero, en función de qué, quién nos va a respaldar para soportar o sostener un enfrentamiento, ponle que se dé en paz, en orden, vos sabés que no hay nada en orden cuando se trata de intereses estratégicos, meterse China al continente como se quiere meter esto ya se han dado cuenta de que los chinos son imparables, ahora bien, mientras tanto, qué hacemos nosotros, cómo nos movemos ahora, tenemos todo encima, encima tenemos, se nos está por caer el techo, encerrados, sin opción de proyectos, sin posibilidades de planificar nada, con una oposición serril que no entiende nada, que son, en fin, ellos creen que van a ocupar posicionamientos, que van a retomar el gobierno, todas esas cosas, todo eso a nosotros nos debe poner en atención, porque si nosotros decidiésemos enviar un mensaje nítido, ya sea a favor o en contra, nosotros pudiéramos capitalizar muchos beneficios, porque hay otra cosa, va a haber en el futuro dos años más posiblemente o menos, este renacer de la América Latina, o sea, nosotros vamos a convertir en vez de los tigres asiáticos, los tigres occidentales o los tigres latinoamericanos, nos podemos convertir como esos paisitos de Asia que se convirtieron en los tigres del comercio y dominan el mundo en estrategias en tecnologías y todo, nosotros nos podemos convertir en los futuros tigres de la economía mundial, pero si nosotros queremos hacer o queremos arreglar con los dos o queremos estar navegando, eso no va a funcionar y no va a funcionar porque acá se trata de inversiones y Estados Unidos puede llenarnos de oro a nosotros si decidiera fortalecer Latinoamérica como es lo que nosotros esto nosotros lo venimos pregonando hace 40 años atrás no es que sábado se me ha ocurrido esto hay libros que uno ha escrito sobre este tema y ahora las situaciones han llegado a este desenlace a este desiderato nuestra capacidad de análisis tendría que evidenciarse en algo o sea el gobierno tenía que empezar a dar mensaje claro está muy abrumado por toda la problemática no es fácil pero nosotros tenemos que ir creando conciencia qué es lo que nosotros queremos cómo vamos en función de lo que queramos operar qué nos beneficie que no me vas a hablar de entregar soberanía porque tenemos el país entregado el 80% así que no me vengas a trabajar a batir el parche con el proceso de la liberación del nacionalismo y todo eso porque cuando tuviste que hacerlo o tus padres que tuvieron que hacerlo lo hicieron y muchos no están más con nosotros o sea que no lo pudimos detener esa es la verdad no lo pudimos detener pasaron por encima de nosotros entonces cuando nosotros quisimos luchar por el nacionalismo mirá que te lo dice alguien que estuvo en la contienda y nos pasaron por encima nos pasaron por encima entonces ahora que vamos a volver a renovar la misma lucha además hemos perdido todos los puntos estratégicos de nuestra riqueza nuestra economía de nuestra política de las comunicaciones todos no están en manos nuestras el peronismo el peronismo que es la muestra nacionalista más evidente ha perdido todo incluso ha perdido hasta la ideología todos los peronistas que ahora dicen peronistas son gatos pardos lópez obrador en méxico ha entendido el problema y ya está trabajando en función de eso está manejando muy bien con mucho equilibrio el tema con china pero acaba de hacer un convenio determinante con eeuu y canadá o sea que no hay visión de error ahí está concreto y con los chinos la va a negociar en la medida que se se permita pero nosotros tenemos que ver muy claramente a méxico que está haciendo las cosas bien muy bien y está centrando precedentes de américa latina o sea acá tienen quieren escuchar cómo va a proceder eventualmente américa latina cuando las papas gemen si es que esta guerra económica se prolonga y se acrecienta porque tampoco Estados Unidos va a poder levantar toda la industria que tiene en China de la noche a la mañana traerá algunas empresas se duplicará la empresa en fin va a llevar tiempo ese proceso entonces no van a venir las empresas acá porque acá es muy caro acá un obrero gana promedio un obrero especializado 20 dólares la hora como mínimo en Latinoamérica le cuesta menos le cuesta la tercera parte si acá vale 20 dólares la hora le pagan 5 dólares la hora y para dar 5 dólares la hora es buen sueldo entonces las empresas que retornen a América no van a venir a Estados Unidos van a ir a Latinoamérica entonces viene un auge posible extraordinario porque no se van a mover todos de China de la noche a la mañana van a empezar a cargar los barcos y vienen acá van a empezar a ver primero van a preparar el territorio en América Latina que es lo que uno ha venido diciendo por años depender a los gobernantes la capacidad que tengan de proponerle negocios este momento es extraordinario para proponerle negocios a Estados Unidos ahora si vos crees que se va a caer esto todo y está soñando tienen aspirado toneladas de millones de bombas atómicas así que olvidate eso de que dice mucho de que esto se cae todo ni lo soñes eso entonces todo eso a nosotros no nos habla nadie de los nuestros fíjate vos que fíjate la potencialidad que te estoy hablando de una cosa que sería una transformación que ni lo podemos haber ni siquiera soñado con nosotros y está latente está se puede dar porque la guerra económica no va a parar aunque perdiera Trump la presidencia ya deja de ser estratégicamente bueno seguir con toda la inversión y con toda la ciencia y la tecnología alimentando a China entonces esto lo han empezado a cortar fíjate que han empezado a cortar el google de ellos en fin empezado a cortar entonces eso para nosotros es buena indicación pero los nuestros están estratégicamente pensando y trabajando en eso el gobierno ha dado algún mensaje este y el anterior y el anterior sobre esta posibilidad escuchá vos escuchá y analizá lo que estamos haciendo ahora nosotros cómo lo estamos haciendo por qué se pueden producir las cosas por qué un fenómeno puede resultar positivo para un país como nosotros cuando en el país nosotros no nos podemos mover y cuando vemos que el mundo para nosotros está lejano y sin embargo no crea mirá las posibilidades cuando vos has empezado a desatar el paquete mirá la cantidad de posibilidades que se ofrecen y estratégicamente si nosotros nuestra gente que es mucho más capacitada que uno empezará a trabajar en esto imagínate las posibilidades de transformarnos pero después de la pandemia ya empezaríamos a remontar el barrilete fíjate que esto es muy importante que lo sepas si nosotros percibiéramos los mensajes que está enviando México nosotros avanzaríamos enormemente porque ni bien termina la pandemia ya empezaría el salto el arranque y lloverían las inversiones ahí sí que van a llover las inversiones y si nosotros damos señales de seriedad y le presentamos proyectos porque eso es lo que hay que hacer presentarle proyectos no que nos den plata eso ya es anticuado es una tarea que ya no ya no se necesita eso cuando te daban plata era cuando necesitaban colonizarte ya nos han colonizado ahora ya no quieren ahora quieren que nosotros seamos útiles me duele decirte esto pero es la realidad entonces nosotros ahora nuestro gobierno y nuestra gente pensante debiera escuparse de ver cómo estratégicamente podemos entrar en esta nueva era que se ha hablado no te olvides que hemos dicho hemos venido sosteniendo los videos acá que esto que está actualmente ahora no va a funcionar más ahora es todo nuevo todo tiene que ser original por eso por eso los creativos los que tienen ensoñaciones los que realmente la ven a dar lejos este es el momento este es el momento nuestro por eso nosotros estamos proponiendo mercados comunitarios lo vamos a hacer ya está todo en marcha también eso pero ya hoy no quiero mezclar las cosas y entonces esta nueva esta nueva opción esta nueva alborada va a ser bárbara va a ser bárbara si nosotros nuestra gente si no tenés que entregar nada a cambio ya lo entregaron todo entonces la única forma de ahora recuperarnos es asociarnos asociarnos con el imperio no jodá no vas a perder nada ya lo que perdías que perder lo perdieron fin vos analizá todo esto que hemos dicho hoy no lo dices en saco rojo no te vayás por la tangente no te metás a inventar historia hablas sobre el video y te digo que hables sobre el video porque nosotros te necesitamos o sea a vos te necesitamos porque te podemos incorporar al proyecto futuro o sea vos no sos un cualquiera que llegas a este espacio para poner like eso no nos interesa o sea a mí personalmente y a la gente realmente que está trabajando en estas ideas no nos interesa un like nos interesa ver tu capacidad intelectual para ver si te podemos incorporar en el proyecto yo por ejemplo ahora estoy necesitando cuatro o cinco personas para incorporarlo a la sociedad anónima que estamos haciendo para los mercados comunitarios y estoy eligiendo de gente que lo ha venido escuchando y observando a lo largo del tiempo o sea nosotros necesitamos nueva dirigencia necesitamos nueva gente que piense y que participe por eso me interesa mucho como opinas y como participas no me interesa que te pongas a hablar de cosas que no tienen nada que ver con lo que se plantea en el video cuando yo planteo un video es porque estoy abriendo una opción para ver la posibilidad de que si nosotros se ofreciera un desarrollo de tal dimensión con quien yo cuento si vos me pones un comentario concreto y positivo y yo veo que tus luces son acordes con las necesidades que se van a plantear pues hemos hecho un descubrimiento vos y yo y nosotros detrás de mí hay 50.000 personas ya y muchos más que están oyendo y que están viendo a ver qué vamos a hacer entonces es muy importante tu participación no te distraigas no te vayas por la tangente y si no tenés capacidad no metas cualquier cosa que no sea condicional al problema que estamos planteando en fin hermano yo quería plantearte este video para que te ubiques en el papel que nos va a tocar a nosotros en un futuro si hacemos las cosas bien si no cometemos el error de hacer las cosas al revés de lo que debieran ser y entonces si todo que esperamos se consolide como realmente está a la vista que se puede consolidar nosotros vamos a tener un papel preponderante en las grandes decisiones estratégicas del futuro en el continente o sea México está en el norte del continente que está haciendo las cosas bien o sea no hay otra López Obrador no lo tragaban acá no te creas que era un santo de su devoción no para nada no lo querían porque decían que era comunista pero el hombre los ha convencido ha sabido negociar ha sabido ofrecerle al imperio algo que al imperio le interesa y lo ha demostrado le ha parado una invasión de hambre sobre sobre Estados Unidos entonces le ha empezado a tener confianza al hombre ese es un trabajo muy bien hecho de López Obrador extraordinario por eso es un maestro ahora si te resistía es de lo contrario te pasan por encima ya lo hubieran volteado al gobierno eso es una muestra para que nosotros sepamos como las cosas se hacen cuando las cosas se hacen bien Brasil indefatiblemente que va a recuperar el futuro muy próximo va a llegar un gobierno inteligente que va a entender este problema con toda seguridad y nosotros en el sur podemos hacer la trilogía del control del continente o sea que sería están dadas las condiciones para hacer una maravilla está regalado y entonces uno se pregunta a nuestros dirigentes los dirigentes estarán no se cuenta de la oportunidad que está en ciernes y ojalá que sí ojalá que sí que esta gente se dé cuenta para que empecemos a trabajar en conjunto en todo esos cuatro o cinco locos que salen con cacerola no les des bola trabajá sobre proyectos concretos que no te distraigas en que salen con la cacerola que quieren reformar no sé qué que la corte vos si tenés iniciativa los cubrís de la noche a la mañana lo que pasa es que el gobierno el gobierno nuestro no tiene iniciativa por eso cada cosa que saca le sale la cacerola imagínate que ahora con el tema de que va a reformar la justicia y no sé qué o el poder judicial y todo mira como son cosas tenues en relación a la contundencia que pudiera tener un gran proyecto o varios proyectos simultáneos destinados hacia un objetivo claro y cierto espero que Cristina se dé cuenta de esto yo creo que Cristina se tiene que dar cuenta de esto que estamos hablando y si se diera cuenta avanzaremos enormemente en cuestión de meses en cuestión de días en fin te dejo esto para que lo pienses para que te involucres en esto y que hagas análisis conscientes y concretos y positivos porque tenemos un gran futuro depende de que no cometamos errores pero las oportunidades están regaladas mañana nos volvemos a ver por supuesto ¿qué te parece? qué te parece? qué te parece?